entrevista mitos y prejuicios sobre los vínculos afectivos poliamorosos es el tema de hoy que sexualidades identidades nuestro querido Gustavo Barrientos nos propone amigo te dejo completamente el estudio para ti bienvenidos también tus invitados para este día y hablemos del poliamor hola que tal Luis Fer amigos poliamorosos me da muchísimo gusto que nos esté que estemos aquí en este espacio de sexualidades identidades porque justamente yo creo que es un tema precioso y que debemos de erradicar estos mitos estigmas y prejuicios que hay con respecto al tema y me da muchísimo gusto saludar esta mañana a Rodrigo a Sam y a Melin que nos acompañan pues aquí para platicar de este tema porque pues justamente pues el contacto que tuve con 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 ustedes fue muy simpático porque pues se difundió una sus fotografías cuando este la pareja de aquí en Puebla este la pareja que atrieja que logró también justamente este avance legal en el que pues van a poder casarse este pues los medios de comunicación encontraron sus fotografías pero yo los encontré a ustedes y me siento muy a gusto de poder platicar porque es un tema que pues sí ronda muchísimos prejuicios y que les voy a contar una también una experiencia aquí que sucedió en Puebla porque una periodista este de también de un medio de comunicación un día escribió un tuit de buenos días menos a las pues las personas que dieron favor a este situación que abre a la poligamia y entonces pues evidentemente me indigné porque no tiene nada que ver el poliamor con una poligamia y yo creo que justamente hoy debemos de darle pie a estas pues sí no estos conceptos y estas nuevas facetas de amor que yo creo que es muy importante que comencemos a platicar y a quitarle este dejo y a este velo que pues hay muchos prejuicios entonces pues Rodrigo, Sam, Melin, pues justamente platíquenme cuál es la diferencia entre poliamor y poligamia. Mira, en realidad yo siempre he entendido que la gente se confunda porque la línea es muy delgada, es decir, ¿qué pasa? ¿Qué es la poligamia? En el entendido legal y cultural yo creo que lo que diferencia al poliamor de la poligamia es que tu ley te lo permite o tu religión te lo permite, ¿sabes? Sin embargo, en la poligamia suele ser casi siempre por decisión del chico. En este caso, en el por amor es por decisión de todos, este y por amor mutuo entre todos, ¿no? La poligamia, bueno, es un hombre que ama a dos mujeres, sin embargo, entre ellas no hay nada, ¿no? Claro, y es que hay muchísimas recetas. Sin embargo, a simple vista, como bien lo dices, parece casi lo mismo, ¿no? Y es ahí donde, bueno, se entiende la confusión, ¿no? Totalmente, y es que hay muchísimas facetas de vivir las relaciones interpersonales. De hecho, me gustaría que la producción nos ponga esta imagen, esta ilustración, que yo creo que ejemplifica muy bien estas diferentes facetas de relaciones afectivas, ¿no? Que pueden ser abiertas, que pueden ser monogámicas y que pueden ser poliamorosas, ¿no? Y entre estas múltiples, justamente, si la producción le puede poner una imagen, ay, gracias, claro. Pues sí, exactamente, como le decía, tenemos esta imagen que se me hace súper ilustrativa, que nos presenta a las relaciones monogámicas, que pueden ser ideales, ¿no? Que son aquella pareja en la que solamente tienen ojos para sí mismos, y está perfecto. Y por otro lado, la monogamia realista, donde pues podemos ver que hay fantasías dentro de la pareja, pero que no las llevan a cabo. Sin embargo, en el engaño o adulterio, pues sí, ya hay, evidentemente, ya hay un acto sexual en donde la pareja no sabe que se tiene ese otro vínculo, y pues evidentemente hay una falta de confianza. O lo monogamia serial, donde vemos a una persona que va brincando de relación en relación y creando diferentes vinculaciones. Después tenemos las relaciones abiertas, que tenemos que pueden ser a ojos cerrados, es decir, el acuerdo está en que la pareja puede tener otros vínculos y la pareja no quiere saber de esos vínculos. La relación abierta, donde puede darse el caso de que si la pareja sabe de los otros vínculos y le da permiso a la pareja de pues tener esas relaciones esporádicas. O bien, como decíamos, esta poligamia tradicional en la que la cultura, las leyes, y sobre todo el tipo de sociedad en el que viven esas personas, permite que una persona pueda casarse con dos o más personas, y pues evidentemente porque lo rigen sus leyes. Y por otro lado, pues las relaciones poliamorosas, las cuales también pueden darse en diferentes aspectos, como una trieja donde hay un equilibrio entre los tres involucrados, que pueden darse el caso de ser hombre, mujer, 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 hombre, 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 mujer, 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 o cualquiera de las otras identidades trans o no binarias, exactamente. Triángulo, donde hay un vínculo con dos personas, pero esas otras dos personas no tienen un vínculo entre sí, como nos comentaba Rodrigo. La polifidelidad, donde puede darse el caso de un grupo donde haya varios integrantes y que están integrados justamente en esa en esa polícula, como como también se conoce, la anarquía relacional, donde pues hay varias y múltiples tipos de relaciones interpersonales, que se puede dar estas combinaciones con todas las demás relaciones, y se puede crear incluso hasta una comunidad, cada cada quien con sus vínculos muy establecidos, y por supuesto que en el poliamor hay dos hechos también muy importantes, que puede darse el caso de que haya una jerarquía dentro de este grupo, o puede darse el caso de que sea no jerárquico, que en realidad todos tengan las mismas condiciones y circunstancias. Entonces, como vemos, hay una gran cantidad de facetas y formas de vivir ese tipo de relaciones, y que en su caso, por ejemplo, me gustaría que me contaran cómo nace estas maneras de vincularse, y cómo lo sumaron a su relación principal. Ok, mira, te cuento, desde la relación primaria, somos Melín y yo por nuestra antigüedad, llevamos diez años casados, sin embargo, te debo de contar, el día que nos conocimos, ese mismo día yo le dije, yo quisiera un poliamor en mi vida, y ella me dijo, está muy bien lo que dices, y muy interesante, pero primero lo nuestro, claro. Luego vemos, ¿no? Cosa que fue una decisión muy importante, yo nunca le volví a tocar el tema, sino hasta el cuarto año, ella sola me dijo, oye, ¿te acuerdas que el día que nos conocimos me comentaste esto? Sí. Ah, ¿de qué se trata y cómo funciona? Y le dije, ¿sabes qué? Yo tengo muchos argumentos, pero vamos a argumentarnos juntos, y vamos a empaparnos de información, para ver si es algo para nosotros o no, ¿verdad? De hecho, duramos un año informándonos y todas encontrar nuestra primera pareja para nuestro poliamor. Sí, fue un año de informarnos, de evaluarlo, de pensarlo, de ordenar los sentimientos, y de ganar este madurez emocional, ¿no? Porque también esto implica demasiada madurez emocional. Por supuesto, una responsabilidad afectiva. Exactamente. Ahora, después de ese año y medio de informarnos y prepararnos, fue que intentamos nuestro primer poliamor, de hecho, nuestro primer poliamor fue con un chico. Era un chico hétero, porque yo soy hétero también, ¿no? Sin embargo, lo intentamos con chico, y la verdad nos fue pésimo, ¿verdad? Horrible, no lo vuelvo a hacer. ¿Sabes qué pasa? Sin afán de generalizar, porque luego tuvimos un intento más con otro chico. Repito, sin afán de generalizar, los chicos se les complica más que a las chicas este tipo de relación. Hoy por hoy, gracias a las redes sociales y cosas que hemos publicado, nos damos cuenta de que nos buscan mucho más chicas que chicos, y esto habla precisamente de eso. Es más fácil canalizarlo para una chica que para un chico, y los chicos siempre lo ven como el contexto, bajo el contexto de la aventura. No lo ven formalmente, sin embargo, las chicas que nos buscan siempre lo ven con miras a algo más y con una seriedad, ¿sabes? Por supuesto. Yo creo que hay algo que también nos ha afectado mucho en las redes sociales, y es esta fetichización con respecto a las prácticas amorosas y afectivas, ¿no? Que se incluso se convierten en un fetiche, en una sensación de morbo, y cuando ya caen justamente en esta experiencia, en vez de abrirse realmente como individuos, como personas, y poder crear este grupo poliamoroso consciente, pues se vuelve nada más como una aventura sexual, ¿no? Claro, que lo cual está muy bien, ¿no? Pero son otras tendencias, son tendencias que a veces se ven opacadas o se ven difusas y la gente no entiende bien, ¿no? Por ejemplo, alguien me decía, volviendo al tema de que el primer poliamor lo intentamos con chico, alguien a mí me decía, entonces no era poliamor, porque tú no tenías nada con él. Claro que sí, claro que era poliamor, no es polisexo, y yo llegué a tener un profundo cariño por él, sin embargo, como el motivante, no es el sexo como para los swingers, por ejemplo. Claro. Entonces, sí era un poliamor, sin embargo, bueno, entiendo como dices, las las confusiones y se parece mucho a un degenere, ¿no? Si lo ves por encima, se parece mucho, es una gran verdad, muy molesta a veces y difícil de explicar, pero es verdad. Sí, mucha gente que nos dice que somos de generados. Y la verdad es que no entienden que hay, que es un nuevo modelo afectivo, que también es absolutamente válido, y que realmente los humanos no somos monogámicos, somos monogámicos por sociedad, no por eso. Entonces, realmente, nos hemos limitado justamente esas experiencias a partir de estos condicionantes sociales. Sí, claro, es un condicionante social, como bien lo dices, este, no es nada nuevo, la cuestión del poliamor, ni hacer estos descubrimientos, ¿verdad? O sea, siempre ha sido claro que es antinatura la monogamia, pero no por eso, también hay quien nos ha dicho, es que me siento atacado con tu actitud este poliamorosa, porque ahora siento que estoy equivocado. No, no estás equivocado, o sea, simplemente es una imposición social, y el hecho de que para mí esté bien el poliamor no significa que la monogamia esté mal, o sea. Claro. Son respetables, ¿no? Si le va a ser el factor antinatural que bien mencionas, ¿no? Así es, así es, y es que aparte hay otras prácticas, yo creo que también vale la pena que diferenciemos, por ejemplo, el Kukol, que es este modelo de cornudos, o también, por ejemplo, como mencionaba, los swingers, ¿no? Son otros modelos, son otras prácticas, y también tienen otras reglas y otras condicionantes y otras circunstancias, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un concepto que también nos gustaría que manejáramos, que es la compersión, ¿no? Que es este sentimiento en el que yo le deseo a mi pareja que viva estas otras afectividades y estas otras sexualidades con esa parte de mí, de yo lo amo, y por eso deseo que viva esa libertad y esa plenitud. ¿Cómo ustedes construyen en su grupo poliamoroso? Porque ya me habías comentado que ya son cinco integrantes, lo cual es grandioso. ¿Y cómo construyen en este grupo esta compersión? La compersión, bueno, mira, la compersión va muy conectado al mudita, ¿no? El mudita es un es un concepto, este, legendario que realmente se trata de no envidiar los logros o los goces ajenos. Se dice muy fácil, sin embargo, eso, eso, al revés, es el principio de los celos, cuando envidias los, este, los gozos y los anhelos ajenos, eso es el principio de la envidia, ¿no? O la base de los celos. El mudita, o la compersión, palabra tan bonita, trata de al revés, o sea, si ella usa algo, yo lo gozo, yo lo disfruto, ellas pueden estar juntas sin necesidad de que yo esté, obvio, lo mejor es estar los tres, pero pueden estar juntas y yo lo disfruto porque veo que lo están disfrutando, ¿no? Básicamente el concepto de compersión es eso, es el opuesto a los celos, es el opuesto donde en lugar de sentir una molestia, sientes un gusto por tu pareja y por los placeres y los beneficios de tu pareja, ¿sabes? Creo que es muy clave el concepto, sin embargo, es verdad que se dice muy fácil, pero llevarlo a cabo implica un verdadero trabajo de madurez emocional, y un verdadero amor desinteresado, un verdadero amor sin envidia, ¿no? Creo que lo hemos comulgado muy bien de manera interna, repito, no es así como que muy fácil y simplemente nace, te mentiría, sin embargo, es hermoso, cuando lo logras, es hermoso y te sirve mucho, ¿no? Nutre mucho a la relación, a este tipo de relación, ¿no? Forma parte de los ex principales de una relación de este tipo. Claro. Aquí ya tengo una pregunta para Melin y para Sam, que pues evidentemente se fueron integrando, conociendo estos conceptos poliamorosos y demás. ¿Cómo es que, por ejemplo, Melin, cómo se integra a su dinámica? ¿Cómo entra a conocerlos? ¿Cómo también inicia o tienes esta inquietud de integrarte a esta pareja que ya se está abriendo en este aspecto poliamoroso? Bueno, la pareja, bueno, los principales fuimos Rodrigo y yo, entonces creo que el más bien la respuesta. Sí, la pregunta era para ti. Sí. Que cómo llevaste, o sea, que nosotros ya estábamos en una relación y para integrarte a nosotros, o sea, desde tu perspectiva. Básicamente creo que era, fíjate, era lo que hablábamos el otro día, de nosotros debemos de procurar siempre pensar en tus sentimientos, ¿no? En tus sentimientos, tus ambiciones de vida, este, y creo que a la vez fue lo mismo que tú planteabas de nosotros, es que yo debo de estar consciente de que ustedes ya llevan un camino. Ah, cabe aquí aclarar algo, mira, por ejemplo, nosotros nos han dicho, ¿qué pasa con el con el derecho de antigüedad? Y entre nosotros en realidad no existe la antigüedad, claro que cuenta, pero eso no implica un derecho, porque si implicara un derecho, nuestra relación se volvería jerárquica. Claro, ¿me explico? Sí. Y nosotros estamos en, al menos en nuestro círculo, en contra del amor jerárquico. Es que para poliamor no funciona el jerárquico, yo creo que eso es más para poligamia. Sí. Y para poliamor si todos tenemos que aportar lo mismo, las decisiones cuentan por igual. Las decisiones de todos cuentan por igual. A lo mejor me salió un poco de tema, pero esto conecta. Te voy a decir por qué, porque en base a esa a esa no jerarquía, es como se van dando y cocinando las cosas. Es decir, el amor que siento por ti es diferente que la que el que siento por ti y viceversa que ustedes tienen, pero es igual de intenso e igual de importante. Claro. ¿Me cachas? Sí, 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 por supuesto. Entonces, eso fue parte de las de las cosas que fundamentaron nuestro comienzo. No sé si bien recuerdas que hablábamos mucho de todo esto y es este es siempre parte del eje principal, ¿no? Ahora, independientemente de que del número de integrantes para nosotros, porque conozco otros poliamores, los poliamores que son jerárquicos, yo veo que es un desastre. No los quiero descartar ni decir que están mal, ¿me explico? Sin embargo, yo noto que por crear jerarquías, creas batallas internas a veces innecesarias. Creo que se vuelve hasta competitivas, ¿no? En algún momento. Exacto. Y una competencia en casa, pues es una guerra declarada, ¿sabes? El enemigo en casa, pues no. Repito, a lo mejor me salió un poco del tema, pero estos son los principios que nos unen. Claro. Y ya para cerrar, me gustaría que nos comentaran entre los tres, por ejemplo, ya con esta nueva legalidad, ¿no? Que se abre aquí en Puebla con este, pues sí, ahí se me fue el nombre de ya de esta posibilidad de que ya se abran matrimonios entre un grupo poliamoroso. ¿Qué opinan con respecto a ustedes? ¿Les ayudaría? ¿Les aportaría en su relación? Yo te voy a hacer un momento. ¿Quién ha explicado al respecto? El tema del matrimonio está presente casi desde el día cero, te voy a decir por qué. Precisamente por no crear jerarquías, como yo ya estoy casado con ella, desde el día uno se habla de casarnos. A lo mejor en el momento en que lo hablamos, no estaba este tema abierto y nosotros pensábamos, nos podemos ir a casar a Brasil, ¿no? O a España, que son dos países donde ya es posible el matrimonio tripartito, ¿no? O incluso de más integrantes. Ya se había hablado, sin embargo, ahora nos sorprende de manera muy grata que se está abriendo un camino en las leyes mexicanas. Está claro que, bueno, solo ganó un amparo, todavía no cambia la ley. También es otro aspecto que hay que tener presente. Pero bueno, por algo se comienza y es ese camino para una regeneración en las leyes, para este tipo de relaciones, ¿no? Y claro que nos súper emociona. A pesar ya nos ahorramos el viaje a Brasil. Totalmente. Pues también yo creo que es importante que hablemos de este tipo de relaciones en esa sociedad que mencionábamos justamente por mensaje que México no está preparado para este tipo de relaciones que lo consideran algo muy europeo, muy cosmopolita. Pero en realidad este tipo de relaciones, como mencionamos desde un principio, están cercanas, son válidas y muchas personas yo creo que no se atreven realmente a formalizar una relación por la amorosa, por el prejuicio que tienen, por estos condicionantes sociales que tienen. Exactamente. Si hay una enorme crítica en redes sociales a partir justamente de las relaciones abiertas, entonces, pues evidentemente tenemos que ir creando, ¿no? Estas dinámicas, estas conversaciones, estas aperturas, para poder normalizarnos este tipo de relaciones. Claro. Hay muchos prejuicios alrededor, ¿no? Como bien dices. Sin embargo, todo se reduce a la frase que siempre usamos. Amor es amor. Simplemente es un amor diferente, ¿no? Y el amor no le hace daño a nadie. Y que es diferente que sea. Qué tristeza que, por ejemplo, los cuernos sí están súper normalizados, y más si es por parte de los hombres, o sea, hasta los ven bien. Sí, o sea, y no por fetiches, sino por otras situaciones. Y si es esto, finalmente aquí no hay engaños, ¿no? Así es. Pero bueno, hay aquí el demonio. Yo me lo sé. No, y también entendiendo que ustedes también son una familia. Claro. Y que han construido su vínculo afectivo, y que también evidentemente son tan válidos como la familia de mamá, papá, hijos, hijas, etcétera. O sea, ustedes también tienen este gran vínculo fraternal, amoroso, sexual, afectivo, y yo creo que es importante que entendamos que no se vive con estas situaciones negativas de la sexualidad. Al contrario, con total libertad y plenitud. Sí, claro, claro. Mira, yo creo que hay mucha gente que lo sataniza, y no sé por qué. O sea, realmente hemos tratado de dar información y de hablar al respecto en nuestro afán de, como bien dices, normalizarlo. Pero también hay una gran verdad, no todo es para todos, ¿no? Creo que ya, por ejemplo, en otros temas, ya se ha un poco normalizado, no sé, la bisexualidad, ¿no? Pues sí, pero aún con eso, pues no todo es para todos, y es entendible, ¿no? Este, no puedes cambiar una creencia de una nación o de una cultura tan sencillo, ¿no? Pero bueno, hemos tratado de aportar o de abrir nuestro modelo amoroso precisamente por eso, porque hay un poco de información, ¿no? Tampoco se trata de darnos a las de ser los gurús del tema, pero bueno, pues que la gente sepa y y se entera a través de nuestro tiktoks y nuestras redes. Exactamente, que ustedes se han convertido en influencers y en realidad, pues, una luz importante en las redes sociales para ese tipo de relaciones y que nos dan confianza a los demás, a los que podamos decidir justamente en practicar este tipo de relaciones que ustedes han abierto su casa, abierto también su experiencia, y les agradecemos muchísimo con este, por este espacio, por esta plática que tuvimos al día de hoy, y pues me gustaría también que regrese al estudio Luis Fernando Soto para que también podamos despedir al programa, y pues que nos dé una opinión al respecto de este tema. No te escuchamos, Fer. Ahí está, ya, es que cerramos el micrófono para no interrumpirles. Muchísimas gracias, Rodrigo, Sammy, Melin, por contarnos su experiencia, y pues bueno, hay de todo en la viña del señor. Yo estoy de acuerdo con ustedes, yo creo que hay que romper los mitos del machismo, del patriarcado, porque efectivamente los cuernos, y especialmente que un hombre viole los acuerdos, por ejemplo, que pueda tener con su esposa, con otras parejas, pues yo creo que aquí lo importante es abrir, y sobre todo integrar a más personas a la familia. Y pues hay de todo, queridos amigos, también hay solteros monógamos como su servidor. Así que yo creo que todos podemos convivir en este mundo. Muchísimas gracias, Gustavo Barrientos. Gracias, Fer. Muchísimas gracias por darnos esta vista al poliamor, y pues bueno, estaremos también abiertos a entender estas otras expresiones de las emociones. Gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado en contiguopuebla.mx, así nos despedimos. Muchísimas gracias a mi querido Javier Kink, aquí en los controles técnicos, a todas y todos ustedes por habernos acompañado esta semana, en YouTube, en Facebook y en Twitter, encuentra la transmisión en vivo de este programa. Además, en www.contigopuebla, nuestro portal informativo, estamos cumpliendo un año, visítanos. En Spotify tenemos un podcast, y además otra cuenta en Instagram, con más información. Soy Luis Fernando Soto, reciban un abrazo, buen fin de semana, hasta el lunes. Contigo Puebla, una revista para formar criterios.